Esto no es radio por 99.3 Este segmento tiene que comenzar con una canción Él se está despejando la pollina, dale Gary Entonces, ¿cuál es la canción? Vamos aquí para ti Tú tienes las dos coritas aquí Yo no soy una loba, no ¿Con cuál arrancamos? Ahí si tú le llegas a nivel de tono Dime la canción Yo sí canto Sí, pero dime la canción La loba, la loba, la loba, la loba, la loba ¿Qué haces? Ay, yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus canes De amor entre los huesos El hueso, con nosotros, Gary Acosta Bienvenido, Gary El hueso Él sí canta, dijo Sí, yo sí canto No, él canta ¿Cómo se dice cantar en inglés? Singer Are you a singer? Como la magia Y que también ahí lo rompe No digo que voy a The Voice Porque todavía le debe al primero y al segundo ganador Pero Ay, mira, vamos a comenzar por ahí Vamos a comenzar por ahí No por The Voice Sino porque vi Vi unas imágenes de De Baby Roti Ariel, yo voy a ser fuerte Con lo que voy a decir Iba a comentar eso Pero yo no puedo arrancar mi segmento sin dar un regalo en cabina Yo no soy una loba, sí Yo sí voy a comérmelo Yo mando a Boku en mi coche Y se desesperan Yo no voy a Destila en tu casa Y vamos a hacerte las veces Pero Brito cumpleaños hoy ¡Felicidades! ¡El terror! Porque se desesperan Yo mandé a Boku en mi coche Pero se desesperan Las que mandan fotos fuertes en día en a Brito Que manden también Con la cuenta Ahora van a comenzar a mandar vainas E' Aries E' Aries Bien, entonces More, acuérdate que en mi segmento no hay que rellenar cantando ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Honey, Abby, no! ¡No las quieren! ¡No las necesitan! ¡Santo Padre! ¡Mira! ¡Qué humildad! Vamos hablando de canto y de ópera Vamos con Baby Rotti Sí, con Baby Rotti Que ganó en un momento Doctalent, dominicano Se ganó el corazón del público Sí, el corazón del público Un niño virtuoso Un niño con un gran talento Que yo pensaba que él era fanático de Pavarotti Y era del otro ¿Cómo se llama? De Baby Rotti De Bavarotti De Bavarotti De Bavarotti De Bavarotti Bavarotti es dominicano Tú sabes que Pero a él sí le pagaron Le pagaron Le pagaron, le cumplieron con el vehículo Le cumplieron con... Acuérdense que Él ganó Got Talent Got Talent Dominicana Got Talent Dominicana Got Talent Él sí le ganó El vehículo se lo dieron Y el dinero tengo entendido Que se lo dieron Hasta que él tenga 18 años Y pueda disponer de él Está en una cuenta Sin embargo Él no tiene 18 años todavía No No Pero ya estaba Ya hasta se casó Él no tiene 18 años todavía Hasta se casó ¿Cómo que se casó? Él se casó, sí Él se casó Ahora, si él está emancipado Ya él tiene derecho a la cuenta ¿Verdad? ¿José? Sí Si está emancipado ya Hasta se casó A otro Ya cambia hasta la voz Cambia todo O sea, estamos hablando De que él tenía como 13 años O 14 años 14, 14 años O sea, que él tendría ahora unos 16, 17 Es que él participó antes de la pandemia Entonces hay que calcular eso Por eso digo, o sea Estamos hablando de que él debe tener 18 ya Porque Bueno, pues Fue como 2019, ¿no fue? No pudo ser 2020 No, no, no 2019 Sí, porque hubo uno que se hizo como presencial Toda la gente Y luego vino la pandemia ¿Qué pasa? Mucha gente hablando de la historia, de la vida El día de la entrevista salió Creo que esos son de los talentos que tú tienes que aprovechar Lamentablemente en República Dominicana Cuando alguien participa en un reality Te cumpla o no te cumpla Como que se queda así en el olvido Pasa en Es uno que tiene como que Busca la forma de rompebrazos Lo digo porque yo también gané un reality Aunque no me dieron el premio No, nunca me pagaron Pero se ganó ¿Qué hace? Es un problema que hay en este país Es como mejor quedar en segundo lugar No, es que una falta de respeto Que hay en este país José, José Y de las leyes de este país Y creo que la televisión también tiene que chequear eso Y los canales también Muchas veces no es culpa del canal Pero cuando tú como Planta televisora Planta televisora Tienes que también exigir Espérate, tú no puedes promocionar aquí Debe haber una ley De que si yo no tengo un premio Yo no puedo anunciarlo No puedo anunciarlo Ariel, yo quiero aprovechar El segmento de Gary Los programas de temporada Son abusivos Primero porque Graban por más de 10 horas Trabajan con la ley de cine Por eso Ellos trabajan con la ley de cine Son un grupo de abusadores Que Dejan a los participantes Sin comer Durante horas Y le dan tal vez Un plato Un pollo de no sé qué Esto, aquello Al final El producto que sale Bien sale en esos muchachos Y estoy hablando de todos los programas de temporada De todos Bueno, casi todos Yo comía más de 10 horas Son unos abusadores Tú no puedes citar a un talento Hasta los de comida Todos son unos abusadores Tú no puedes citar un talento A las 8, 9 de la mañana Y que ese talento se vaya a la 1 de la mañana Para que vuelva al otro día Sin pagarle Pasan las temporadas No se les paga Y encima de eso No se le da comida A muchos de ellos Entonces lo digo yo El que tenga que cantar Cantar con un gallo O lo que tengan que estar ahí Por eso es que Todo lo que está pasando No hagan programa Mejor Si van a estar abusando de la gente Porque son un grupo de abusadores La mayoría de los programas de temporada Que graban más de 10 Muy lindo Todo lo que sale Afuera y atrás Es un bendito abuso Lo que cometen No le dan los premios Pero que le den gracias a Dios Que no lo han demandado Porque yo conozco de gente Que no se le ha dado su bendito premio No hagan programa No me vengan Con que una franquicia internacional ¿Entiende? Porque están abusando del participante Es lastimoso Y yo mismo lo viví en un momento Felicitar a todos los periodistas Hoy Día de periodistas República Dominicana Gracias A nosotros Gracias a la gente de Drogal Por lo que yo creo que nos mando Y cada uno de nosotros Muchas gracias Miren Antes de pasar a otra Tenemos dos notas lutuosas Si Si las tengo acá Una es la del padre De Julio Zavala Mira Julio Zavala ha tenido un año Terrible Porque en febrero Murió su madre Luego viene a República Dominicana Y tiene un desastre En su carrera artística Y para colmo Entonces Anoche fallece Ayer fallece su padre Falleció su papá Se ha tenido un año terrible Y Anoche También El día de ayer Murió Pedro Navaja Andrés García Murió también Andrés García ¿Tú no sabías que era Pedro Navaja? Porque te quedaste como ¿Cómo así Pedro Navaja? Él hizo el papel Quien hacía el papel de Pedro Navaja Era Andrés García Ah del video Había un video No Es una película Una película La película La película La película de Pedro Navaja Con la esquina De un sexo Muerto Plata Incluso Andrés García La última vez que yo Él nació en República Dominicana Sí pero Andrés García Incluso yo recuerdo Tengo La imagen En la memoria Que cuando El difunto Carlos Morales Troncoso Fue hacer Hizo campaña Para la vicepresidencia Con Balaguer El spot De Carlos Morales Troncoso Lo hizo Andrés García Va Qué interesante Mira Lo hizo Andrés García Él siempre Claro Vivió toda su vida En México Era mexicano Pero nunca negó Sus raíces dominicanas No 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 Incluso le habló De que en una entrevista Que tiene sus tres pasaportes El de España Por sus padres El dominicano Porque él nació En República Dominicana Y mexicano Porque se nacionalizó Porque lo que Exacto Y gracias por decirlo Gari Porque lo que yo había entendido Era que sus padres Eran españoles ¿Verdad? Vinieron aquí Por el tema De la guerra civil En España O sea Eran emigrantes De esos de los que ha hablado mucho Judith acá Huyéndole a la guerra Vienen al país Él nace aquí Vive su primera infancia acá Y se va a México Sí Pero Pero Siempre se ha Nunca ha negado La raíz El nacer dominicano Siempre habló de dominicano Y hay Y es bueno Aprovechar Andrés García Perteneció Al éxito De muchas personas Sí Si ustedes ven La serie de Luis Miguel Quien recoge Es decir Quien ayuda A los papás Y a Luis Miguel mismo Es Andrés Es Andrés García A Luisito Rey Sí A Luisito Rey Pero hay un dominicano Que también tuvo Esa misma suerte Que Andrés García Y la mayoría De los dominicanos No saben Que él es dominicano ¿Quién? Enrique Segoviano Exactamente Ariel De la romana Justamente Les digo ¿Cuál es Enrique Segoviano? Producción Enrique Segoviano Productor del Chavo Sí Productor del Chapulín Ustedes han oído Mi nombre En producciones Como fueron las Del Chavo del Ocho El Chapulín Colorado Odisea Burbujas Dominicano El Tesoro del Saber Anabel Tantos y tantos otros En donde he tenido La fortuna De participar Como productor Y director Hace muchos años Empecé como asistente De producción En una empresa nueva Que se lanzaba A la aventura Yo se los mandé Ariel ¿Saben por qué? Porque ese hombre Merece que se le haga Un reconocimiento En República Dominicana Claro Enrique Segoviano No, no, no sabía No sabía Que él era dominicano Porque inclusive Productor del programa Número uno De la televisión En español Pero claro Porque tiene años Cuando éramos niños Ya él estaba allá Pero Ariel Si lo mencionó Hace muy poco tiempo Y yo sé que muchos Nos enteramos aquí De que Enrique Segoviano Es dominicano De la romana Como tú mencionas Gary Y entiendo Que a ese hombre Se le debe hacer Un reconocimiento en vida En este país Deberíamos nosotros Luchar por eso Sí, porque reconoce mucho Sí, sí, sí Buena idea Y hablando señores De todo esto Que también Te lo mandé Ariel Esto Esta chica Lorraine Bien, yo no acostumbro Mucho a hablar por aquí Pero en el día de hoy Lo voy a hacer Porque necesito De su ayuda Como ustedes vieron Y me estuvieron preguntando Hace unos meses Yo tuve la oportunidad De ir a la Universidad De Música De Berkeley En Estados Unidos Con una beca Con una beca patrocinada Por Itago Y AES Dominicana Le voy a dejar una foto Para que la vean Me divertí muchísimo Aprendí muchísimo Y conocí muchísima gente También Estando allá Yo decidí tomar la iniciativa Y aplicar Para seguir estudiando Después de un tiempo Con muchas personas Si la respuesta No fue negativa No hubo ninguna respuesta La gran mayoría De los ministerios Ni siquiera me recibieron Entonces el día de hoy Les voy a pedir por favor Que tagguen A los ministerios Y a los políticos Que ustedes creen Que podrían ayudarme A cumplir ese deseo Para poder Completar mi beca E irme a estudiar a Estados Unidos El nombre de ella es Loraine Loraine Señores Que tiene una voz ¡LUIS! Atención Tiene una voz espectacular Es increíble Esa niña también Participó en Dominicana Y gracias Loraine Garrido Ajá Era primero Una beca completa Luego media beca Y ahora Ella lo que quiere Es estudiar Y perfeccionar su talento Y su arte Una gran Universidad del arte Como es Berkeley Entonces No a todo el mundo Aceptan ahí Hay que tener un talento Y Pero aquí se le da beca Dime tú A cualquier hijo De fulano O penecejo Llaman Hay una beca Para fulano Y se va para España Se va para Alemania Se va para cualquier país A estudiar Entonces es justo Que alguien Yo voy a hacer El llamado A la ministra de cultura Milagros Que sé que Tiene un gran corazón Y sus hijos Siempre les inculco Mucho el tema De la educación Porque si ustedes Se fijan La educación De los hijos De la señora Milagros Es espectacular Es de primera Entonces Creo que sí Que es una gran oportunidad De tener una Artista educada Que Que le ayudemos Que ya fue aceptada Es sencillamente Darles empujoncito Tanto que nos quejamos Tanto que decimos Que los dominicanos Que los muchachos Va a completar La media beca No señor Entienden Que se ganó Con el esfuerzo Y con Con el talento Con talento Que más tenemos Porque luego Entonces tiene éxito Y luego Quieren reconocerla Hasta en el palacio Así es Así es Después que tenga éxito Como pasó con la Miss República Que no la patrocinaron Como debían Y luego Que queda bien parada Ya en Miss Universe Las reciben en el palacio O peor aún Que se quede ese talento Ahí Como lamentablemente Para mí fue muy triste Rescatando la noticia De Bebirotti Para mí fue muy triste Ver a ese muchacho Tan talentoso En el olvido Sí Acuérdense Lo decía John F. Kennedy También El tema de que La derrota Y Napoleón Bonaparte La derrota Es huérfana El éxito Tiene mil padres Uf, claro Todos Nos queremos asociar Al éxito Cuando llega el fracaso Los apartamos Y los dejamos solos Mira, como todos Quieren también Hablar Aunque no sepan Mucho del tema Dar información Aunque no sepan Mucho del tema Y lamentablemente Y digo lamentablemente Porque en un medio Tan importante Como Como el gobierno De la mañana La Z101 Que una colega Que reconozco su trabajo Que es muy buena Pero base su comentario En lo que ella leyó En las redes Para referirse De un tema legal Con el caso de Rochi Y la demente Donde Julieta Tejada Basaba Basada en lo que la gente cree Entre comillas Porque lo que la gente cree Ella dice Ella dice que hubo Un acuerdo económico Entre las partes Según lo que la gente cree Y que no son inocentes Según lo que ella leyó Y lo que la gente cree Entonces eso es como También muy delicado Y lo comento aquí Porque tú que eres parte Del proceso que se vivió Y es como fuerte Que tú en un medio masivo Vaya y diga No, porque la gente No cree que son inocentes Y la gente Cree que ahí hubo dinero Que las familias Llegaron a un acuerdo Entonces eso es como Tú dando un mensaje Que es errado Por llevarte lo que la gente cree O comenta en las redes sociales Sí, y que no es realmente Lo que la gente En su mayoría Comenta y cree La verdad es que Julieta es una gran amiga A la que yo admiro Aprecio Y respeto muchísimo Pero lo regular Es que en los medios De comunicación Los comunicadores No tomen en cuenta La labor de los abogados Que para algo Se contratan Nosotros tuvimos Diez meses De lucha intensa En los tribunales Si hubiese sido Por una negociación Eso se hubiese resuelto Hace mucho Nosotros peleamos En buen derecho Todo lo que tuvimos Que hacer Repito Diez meses Consecutivos Mes tras mes Hasta tres Y cuatro audiencias Lo que pasa es Que no se publicitaron No andábamos Tirando ruedas de prensa Cada vez que se hacía Una audiencia Pero aquí Cada vez que yo faltaba Júrenlo Que era por una audiencia De esas Al final Obtuvimos un no al lugar Luego de cinco Horas de litigio Cinco horas De litigio Contra un ministerio Público Que estaba haciendo Su trabajo Y lo hizo muy bien Un ministerio público Que hizo una acusación Y que mi trabajo Como abogado Era atacar Esa acusación Nosotros Tanto mi persona Como Andrés Toribio Y Oquensi Contreras Repito Cinco horas Litigando Para obtener Un auto De no al lugar En base a cuestiones Jurídicas Ningún acuerdo Ningún acuerdo Pero a los abogados Nadie se la da A veces Porque Es más fácil Irse con la ola Y decir algo como eso Es más fácil Montarse en el populi Lamentable También decir Que nosotros somos testigos Las veces que te iba aquí Y decirle a la amiga Y hermana Julieta Porque muy amiga mía Incluso Nos están felicitando De que Si vamos a cuestionar eso Julieta Lamentablemente Tú estás en un partido Llamado La Fuerza del Pueblo Donde la mayoría Hoy no son juzgados Porque hicieron Un acuerdo Monetario Entonces Yo creo Que esos temas De que se hizo un acuerdo De que nadie cree También Julieta También hay que saber Por qué de repente El expediente De los supertulcanos Desapareció Todos sabemos Que hubo ahí Entonces Yo entiendo Que eso de Que negoció Que nadie cree En la parte Que tú estás militando Con el mayor respeto Que no tengo nada Con el partido Ni mucho menos Con su líder Pero yo estuve Al lado de Orguín Y ahí no se ha publicado Señores Ni el 70% De los audios Que de acuerdo A lo que dice Quirino Está ahí Pero muchas comunicadoras Que hoy yo veo saltando Si yo le digo Lo que los audios Dicen de Quirino Se estarían también quietas ¿Qué es que nos ha dicho? ¿Mentira o verdad? No Yo creo Hasta el momento En 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 la parte En usted Y en ese partido Completo Pero Julieta Investiga ¿Por qué los subportucanos Se cayeron? ¿Qué acuerdo hubo En la justicia? ¿A quién Perjudicaba? ¿Qué pasó Con Félix Bautista? ¿De qué partido es? ¿Quién es su líder? Y cómo de repente Eso quedó Un acuerdo No fue un acuerdo De voces Fue un acuerdo Económico Entonces Es muy bueno Amiga Julieta Que sabe que te quiero Con los chiquitos A mí no me interesa Rochina Me interesa Mi compañero Que tuvo Excelente trabajo Y el abogado Está para Defender Causa A mí no me importa La vida Defender Causa Lo mío es felicitar Al compañero Que hizo el trabajo Que salía huyendo De aquí Huyendo Para poder Estar Para aquel lado Las audiencias Para aquel lado Para el infierno Porque Eso allá El Gapre Y San Cristóbal Mataderos Jurídicos Eso Y yo te voy a decir Algo Gary Que agradezco Que tú Me permitas Me permitas Tener este momento Para yo decirlo Te permito todo Es tu día Gracias Mira Todo Yo te voy a decir algo El que tiene Conflictos morales En el ejercicio Del derecho Con temas De su ejercicio Como su defensa No da para ser Abogado penalista Si usted Tiene conflictos morales No ejerza el derecho Porque la ley A mi No me manda A ser imparcial Como abogado Todo lo contrario La ley me manda A parcializarme En favor de mi cliente Y otorgarle La mejor defensa Técnica Que mi cliente Pueda obtener Entonces Esto no es una cuestión De que Tres o cuatro gatos Me decían Como tú Como tú Como tú No me importa No me importa No me importa No me importa Yo soy quien decido Cuando yo tomo un caso Y cuando no Si el caso me trae Conflicto moral No lo tomo Si me trae Si no me trae Conflicto moral Lo tomo Y simple A partir de ahí Hago mi trabajo Punto Bueno Diez segundos Gary Y porque Cinco No y discúlpame por esto Wow Van cinco segundos El asunto es el siguiente Hay Uno como comunicador Hoy es día del periodista Si Reitero mi Mi felicitación A Tolentino Ramón Tolentino Es periodista Graduado con honores Si De la universidad Más vieja Del nuevo mundo Bien La primada Del nuevo mundo Señores Cuando uno habla Para poder tener Credibilidad Hay que hablar Con pruebas Claro Es fácil escudarse En el Supuestamente Dice la gente Que tal cosa sucedió Y se respeta Ese recurso Ahora Cuando hay una sentencia De un juez Está hablando La autoridad Institucional Que tiene la capacidad De decidir Quien es culpable Y quien no lo es Ante esa evidencia Su parecer Su deseo Su fabulación O su intención Queda en un segundo plano Exacto Y prima La decisión De la institución Como comunicador Como comunicador No puedo hablar Sin pruebas Pero ante la prueba De la decisión De un juez Ese señor Es inocente Independientemente De lo que yo Piensa de él Que si es mi favorito Yo ni consumo Su música Y su vida privada En verdad Ni me interesa Pero un juez Dijo Que de lo que Ese señor Se le acusaba No es No va Entonces muy irresponsable Sería yo Queriendo mantener Quizá por mi percepción O mi preferencia Una acusación Que ya la justicia Desestimo Eso es responsabilidad Honestidad Y seriedad Y así se debería aplicar La comunicación 20 segundos Amén hermano Durante 30 Te lo voy a descontar Te lo voy a descontar Gracias Adelante Tú sabes que estamos En miércoles santo Ante todo Amén Y me gustó la información De que los museos Estarán abiertos Ahora en Semana Santa Por disolución De cultura Para muchas familias Que se quedan en la ciudad Y que los hijos Están libres Y los papás también Con horarios Que pueden disfrutar De esa parte Que mucha gente No sabe No consume Pero es necesaria Y que a los menores Tú mismo Puedes llevar a los niños ¿Tú crees que la gente vaya A la noche de los museos? ¿Tú crees que la gente vaya? Hay gente que va A los museos La gente va En Semana Santa Sí Bueno Y se llena Un sábado santo Incluso la ciudad La ciudad está tan libre Mi amor Yo conozco todos los museos La ciudad está tan libre Que se puede transitar fácilmente ¿Tú sabes cuál Es una gran opción Está el Museo Trampolín El Museo Trampolín Pero que se llena señores Inclusive yo tengo un recuerdo Muy bonito Con el difunto Orlando Jorge Mera Que él tiene la tradición Y su familia Y Orlando Jorge Villegas También Un saludo hermano De visitar Los museos Y las iglesias En la noche Ok Por ejemplo Mañana jueves santo Mañana va a estar llena La zona colonial De muchas personas Visitando las iglesias Haciendo el recorrido De las iglesias Las siete Y no Son doce Son doce que hay en la zona Pero No, no, no Hay más Pero uno hace un recorrido El recorrido que se hace Porque se hace el altar Del jueves santo El monumento a la eucaristía Y la gente va y visita Los museos Hay alguien que sabe Hay alguien que sabe Hay alguien que va y visita Los monumentos A mí me gusta cuando Ariel Nos golpea con su sabiduría Iglesias Ahora Aparte de eso En la ciudad Mañana nos vemos por allá Terreno se convierte en zona república Va a haber batimentos por allá Conchado Blot Chimbala Chiquita Mañana también No, en esta semana santa Chimbala y te vaya a cantar No, mi amor El que canta de verdad El que más chiquito Sí, porque Conciertos en Punta Cana En Chabón Así que la gente Reflexiona Viaja diferente Y lo disfruta de esta manera Ahora yo quiero Tengo algunas reflexiones De semana santa Exacto Reflexionemos Todo el mundo En modo reflexión En modo reflexión En semana santa Por favor Como Don Roberto Salcedo Espera Dame reflexiones Una tacita Mira para arriba Mira para arriba Así que Modo reflexión Para arriba Y la foto Y eso es lo que Eso es lo que menos reflexión da O has reflexionado como Como Ángel Locua Me entera Que la meta Busca una procaduría Ajá Drama Y que te va loca El domingo Estaré presentándome Y después Y después Catorce días Después Hay que reflexionar Siempre que usted vaya a reflexionar Tome su taza en mano Mire hacia el horizonte Y deje la boca Medio abierta Así Y con mucha iluminación La foto Perfecta Alguien Déjame ver tu reflexión Brito Mi reflexión Vamos a ver Ok Ok Déjame ver Te muevo de reflexión Mira hacia el horizonte Mira Agarra tu taza de café Open your mouth Un poco Exacto Es reflexión No provocación Papá Es reflexión Yo no tengo No tienes la culpa Yo no tengo la culpa De provocar Hasta reflexionar Claro Mira a Johnny Reaccionando Johnny está un poco En coma Con más presión Exacto Ay Esa me gusta Esa me gusta Esa es Tú sabes que con ustedes Las actrices No actuamos en la vida real Ya para que te calmen No Yo digo que yo iba a decir Que con las actrices Me hubiese gustado hacer En algún momento Como un Déjame yo Una actividad En la que te diga Que cambie cara Cambie cara Cambie cara A ver que está Un humor negro Ay Un humor negro Perdóneme Miren esa imagen de Jesús Ustedes esa imagen que está allá Sí Miren, miren esa imagen Miren Jesús reflexionando No, no, no ¿Cuál imagen? De ahí no te lo copiaron Mira a Jesús Ah, yo le vi Miren la real reflexión Sí, no Pero oígame Yo vi esa imagen Pero lo de abajo Que decía Decía Pedro Gígame una foto Como mirarlo Como mirarlo Como que yo no estoy mirando Como que yo no estoy dando cuenta Como que no me doy cuenta Como que no me doy cuenta Ay, perdóneme Ay, Tolentino Que no Miren Es real influencer Sí Es real Mirarlo para allá Ay, Tolentino Tolentino Mira Pero uno dijo que era humor negro Sí Ay, pero la gente Ustedes se quieren reír con eso Humor jerusaleno Vean los capítulos de la Biblia Gua De López Mike Señores Mira, tú que mencionas Gua y reflexiones Quiero arrancar con los urbanos Dale Y que reflexiones Si es necesario Tanta Bajeza y rastrería En los shows en vivo Quiero que reflexiones Una pareja que yo también pensaba Y son las que me dan a entender Y a la sociedad le han dado a entender Que el tener dinero No te da clase Y eso es la insuperable a Toxicrow Ay, ay, ay Falta mucha clase O ni todo bien en casa Quiero que reflexionen ¿Qué reflexiones? Caroline, aquí no hay Y reflexionen La propuesta Ah Porque Si no muestran Un Un programa a la altura De las expectativas Que tiene la gente Tantos años esperando Eso es peligroso Ahora Yo vi la promo Y reflexionen O no salgan al aire Ay Porque si es por la promo Mejor una se va para Santiago Y la otra En su casa Tranquila Vuelve a de extremo Tú me la mandaste Tú me la mandaste No, a todo lo que tú Yo la hago caso Yo veo todos los DM Yo que soy el único Que te responde en el grupo A mí no me lo manda Gracias Gracias Tolentino Es el único que me hace caso Por lambón Yo sé que Manonet Lo buscaba Está fuerte Por lambón Sí, de lambón Santiago Matías Reflexiona Sobre Porque vi unos Unos movimientos fuertes De Sandy De Nastra En el programa Y yo digo Es necesario Es necesario Que haya una figura Femenina Para que ponga control En el programa De Santiago De Alofo Te lo estoy mandando ahora Ustedes entienden Que es una figura femenina Tengo la chica ideal Tengo la chica ideal Señores Yo vi ayer Que María Luisa Estaba como de visita Haciéndolo Vi como en el Fá también Ah, no La chica ideal Santiago Matías Escúchame Por favor Pero quizás ella Reúnete con Larimar Fiallo La mujer para los foques radio show Es Larimar Fiallo Porque no va a estar de yes man Ni nada Ella es la mujer ideal Pero Sabrina Sí, pero Sabrina no era yes man No, ella no tenía otro programa Pero Sabrina decidió luego irse Ah, fue ella Pero ella Sí, pero hay un tema Hay un tema Sí, pero eso está bien Porque es una mujer leal Yo creo que Sabrina pudiera volver Hay un tema Y Jessica Fue muy ingenuo ¿Pudiera volver Jessica? No, porque Lo que tengo entendido A los barones le encanta eso ¿Tú sabes qué? Voy a decir algo Que quizás no es popular Porque yo sé que hay mucha gente Que quiere la cuota femenina Y para mí ese programa está bien así Con todos esos tigres Bueno, pues A mí me encanta a nivel comunicacional Larimar Fiallo Ah, no Yo no le estoy quitando No, pa' mí Está muy bello Todo eso que ustedes están diciendo Pero la que la prenden Y la pagan Son ustedes dos Déjense de vaina Ay Señores Yo pondría Mira Yo le pago Yo le pago Sus diez mil dólares A cada una mensual Y la pongo una semana sí Y una no ¿Cuánto que no va a pagar? Diez mil dólares Está bien, Johnny Yo lo hacemos No hay problema Una semana, Johnny Una semana Y yo voy buscando dos Para el programa No, no Con todos los compromisos Que ella tiene Van a trabajar Diez en la hora No, hombre Yo estoy diciendo ¿Cuándo yo he faltado por trabajar? Trabaja todos los días A la diez de la noche Mira, oye algo Entonces ahí van a tener que traer Entonces de verdad Larimar y Sabrina Tú tienes que ser Tú tienes que ser Tú tienes que ser Un tipo proactivo Mira, eliminamos Óyeme algo Ay, sí Tú lo prendes como es No, loco Tú tienes que ser Un tipo proactivo Mira, eliminamos La cabina de política Eliminamos la cabina De política Y ahí hacemos Una habitación ¿Verdad? Y ahí que duermo Johnny Claro Señores Me levanté En la cuarta planta Hacemos un penthouse Que viva Johnny Y Gabi En el baño No hay bañera Sí, sí No, Johnny No Johnny como ella está No repira ahora mismo Con el corazón ahí ¿Tú entiendes? Johnny No te vayas Ahora No, no, no Pero yo pienso que Hay gente que no le interesa Hay gente que sí le gustaría Como un refresh En la cabina Es interesante Mira, cuando Johnny Estuvo de host invitada La gente le encantó Sí Cuando fue un día En Ashla La gente tuvo mucha expectativa Me quedé esperando Sí, pero yo estoy guapo Porque a Gabi Hacame que llevarla Está bien No, no Es que recuerda que Santiago Le hizo una entrevista En el podcast A Gabi Por eso Pero no lo mismo En la silla Donde se viene Y se sienta Ay, no salía No, no, no Mira Pero me hicieron una misión De verdad Santiago Invita a Grimar y entrevístala Y ya De verdad Amelie Alcance Fuera del aire Te voy a explicar ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Amore Oye Está bien que hayan temas Es que si mañana Me llaman de un sitio Y están en contra de ti Ariel Por alguna razón Yo voy a decir Es que yo soy leal Ariel No, pero no es No es el tema de ella El tema de nosotros No queremos ser más De lo que hemos sido Ya Ay ¿Cómo que más de lo que hemos sido? Amore Más 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 Más